Les aportaron porque trabajaron un montón en changas, en forma independiente y nunca vivir el día a día y a esa gente hay que apoyar y el Estado tiene que estar presente en esto. Es excelente la nota cuando usted le pregunta, el Estado presente, para eso tiene que ser el Estado. La verdad que es muy doloroso ese tipo de situaciones porque las hay mucho, Marce. Muy doloroso. Yo les aseguro que cada una de las personas que va a ese lugar tiene historias muy dolorosas. Sí, sí, es verdad. Muy bien, Marce, cambiamos de tema ya. En este caso estábamos hablando que comenzó la jornada de votación, yo le conté que yo había votado. ¿Qué había votado? Yo te voté por las luminarias. Luminarias en la zona de la calle Los Sauces, en toda esa zona que yo vivo de la quinta. Y vi que en la mayoría de los barrios, por la nota que hicimos, tanto en barrios céntricos se piden las luminarias, Marce. Y en algunos casos, refuncionalizaciones de plazas, que eso también se ha votado años anteriores y se ha concretado. Sí, muchas, muchas. Hubo muchas. Bueno, ahí se hizo el escrutinio de todos los votos. El recuento de los votitos. Así es. Y ahí vemos a qué barrio les fue mejor. ¿A qué proyectos ganaron? Exacto. ¿Hicen algo? No, todavía no está con el recuento. Ah, está el recuento. Lento eso. Ya le vamos a preguntar entonces. Ponemos la nota. Ha tenido bastante participación, aunque podría haber sido de pronto un poquito más. Pero es importante que los vecinos participen, que de a poco se vaya difundiendo y se vaya conociendo qué es el presupuesto participativo. Creo que está faltando un poquito de conocimiento de parte de la población y tenemos que darle más difusión. Es decir, nosotros en los centros vecinales somos los encargados de difundirlo y comprometer al vecino para poder lograr las obras que realmente se necesitan y que se pueden hacer a través de esta herramienta tan valiosa con la que contamos. En su caso, ¿qué proyectos proponían? Nosotros hemos propuesto sobre todo la iluminación de las calles del barrio. En la calle principal como Roma, algunas calles en Villa Suiza, otras cerca de la Costanera y juegos inclusivos en la Plaza Cajal. Lamentablemente no pudimos ganar ninguno de los proyectos. Si nuestros proyectos no han ganado, sí que tenemos que esperar hasta el año que viene. Pero eso nos motiva para seguir trabajando, claro. Y haciendo conocer a la gente esta herramienta que es tan importante para todos. Bueno, nosotros, yo siempre digo que tenemos un barrio relativamente chico en comparación a otros. Y bueno, la comunicación entre los vecinos, las listas de difusión, los WhatsApp y los hemos hartado con la publicidad rodada. O sea, iban a votar o escuchaban el móvil. ¿En su caso, qué proyectos proponían? Bueno, Sol y Lago específicamente continuar con la iluminación que ya habíamos ganado con el anterior presupuesto. Bueno, se logró iluminar las arterias de parta, artigas y azopardo. Ahora queremos más iluminación, que sigan más arterias, sobre todo las laterales. Y la plaza. Nosotros vivimos luchando por esta plaza, que al estar más linda, tener un escenario fijo, más banco, puede haber más actividades, que los jóvenes de la escuela de al lado participen, entonces nos la ayudan a cuidar. Cuando vos lo comprometés al joven, está bueno porque también cuidan lo que consideran de ellos. Así que todavía estamos contando votos. Adiós, gracias. Y esperemos que tengamos la misma suerte y agradecer a todos los vecinos de Sol y Lago que se dieron cita y agradecer a la comisión del centro vecinal, que bueno, hemos trabajado y lo seguiremos haciendo. Habíamos convocado a todos los vecinalistas y vecinos a que puedan asistir a esta instancia en donde hacemos el conteo de los votos que recibió cada uno de los proyectos que fueron presentados en todas las secciones. Así que bueno, estamos ya terminando con este proceso, proceso que comenzó con las asambleas vecinales en los distintos barrios de la ciudad. Y finalmente, obviamente, los vecinos votando, eligiendo aquellas propuestas que fueron presentadas por los vecinos en estas asambleas. Así que, bueno, muy contentos de la participación, del compromiso de los vecinalistas, de los vecinos en participar y hacer uso de esta herramienta que es muy importante para toda la ciudad. ¿Y ahora cómo sigue esto, Jamila? Bueno, una vez que nosotros terminamos con el armado del escrutinio, vamos a estar publicando cuáles son los proyectos que finalmente recibieron los votos, que van a jerarquizar y obviamente que son los proyectos que se deberían de ejecutar el año siguiente. ¿En algunos barrios hubo más participación que en otros? Sí, sí, bueno, eso varía mucho. Cada barrio tiene su idiosincrasia, tiene su lógica de participación y es algo que nosotros también nos comprometemos a trabajar desde el área para poder movilizar a los vecinos que conozcan la herramienta y que hagan esto de ella. Muy contentos por el retorno del programa, de la herramienta después del año pasado que lamentablemente hemos tenido que suspender por las restricciones, nos permitían justamente realizar asambleas, convocar a los vecinos, reunirnos, que es el corazón del presupuesto participativo. Y este año ni bien conocimos las nuevas flexibilizaciones para poder hacer reuniones en espacios públicos abiertos, bueno, rápidamente el equipo de presupuesto participativo se puso a trabajar, a convocar a los vecinos y se realizaron las asambleas en tiempo récord, se realizaron también la segunda instancia que es la definición o el dictamen de viabilidad técnica y legal de cada uno de los proyectos y también en tiempo récord las elecciones y el escrutinio hoy. Así que bueno, en ese sentido felicitar y agradecer a cada uno de los vecinalistas que han participado y han sido siempre el motor del presupuesto participativo y obviamente los vecinos en general que se acercaron a la asamblea y hoy se acercaron a participar. Así que estamos muy contentos en eso. Por otro lado, también estamos muy contentos porque tenemos un 92% de ejecución de obras de todos los años, del 2013 hasta la actualidad, de todas las obras votadas en el presupuesto participativo. Tenemos un 4% en ejecución en este momento, que se están realizando y tenemos solamente un 4% pendiente. Creemos que obviamente cuando el vecino ve la obra realizada y en este caso en cantidad, más de 200 obras que se han realizado en el presupuesto participativo, bueno, fomenta también la participación y hace y genera que se acerque aún más del vecino participando. Ya vamos a enterarnos, Marce. Ya vamos a enterarnos, están contando, claro. Ya vamos a ver, pero bueno, ves por ejemplo, al centro vecinal Cucú no les fue tan bien, no tuvieron tanto voto, entonces no llegarían a poder poner uno de sus proyectos para el año que viene. En cambio Sonia Camp, sí. Sol y Lago, bien. Sol y Lago, es Sonia va. Lo que pasa es que es meterle garra. Es que Sonia, o votás o la tenés en tu casa picándote el seso todo el día, Sonia. Ay, qué ricas las tortas de Sonia, me dio hambre. Sí, la torta de 8 minutos. De 8 minutos. Las tortas de 8 minutos. Con el látigo te va a buscar Sonia. Claro, bueno, lo dijo en la noche. Pero bueno, es así. Pero así hay que ser, así se mueve el centro vecinal. Porque aparte es genial, uno vota para que mejore su propio barrio, Marce. Su propio barrio, un presupuesto, es una parte del dinero que va para eso. Exacto, el presupuesto municipal va invertido a estos proyectos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, felicitaciones a los que van ganando, a los que tuvieron ahí mucha participación. Estuvieron las urnas en los supermercados, estaban, que vi muchos que estaban votando en los supermercados, otros que estaban en los docentes municipales. La verdad que estaban en todos lados de la junta. Exacto. Bueno, momento de que hagamos una nueva pausa.